minutos de la mañana y ya estamos Renato con el doctor Miguel Palacio Celi, él es decano del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está doctor? Vamos a saludarlo, por supuesto, ¿cómo está doctor? Y queremos evaluar con usted la campaña de vacunación que se planeó para este fin de semana. Recordemos que todas las campañas de vacunación siempre implican un esfuerzo enorme del gobierno, pero que justamente por eso, por la cantidad de recursos y de personal que se involucra, lo mejor es que salgan lo mejor posibles. ¿Cuál es su primera impresión sobre lo que ocurrió el fin de semana, doctor Palacios? Hola, buenos días, Patricia, Renato, sí, efectivamente, bueno, es importante la vacunación contra esta disperia, no cabe la menor duda, felizmente, que a diferencia del COVID-19, contra la disperia tenemos manera de prevenir, tenemos la vacuna y tenemos tratamiento, o sea, que hay que ubicar en ese contexto. Sin embargo, como han dicho ustedes en su café de noticias, tenemos que el COVID también está presente, es una preocupación central, es una vacunación dada en el marco de este tema del COVID-19 que no ha terminado. Hay una agonía epidemiológica del virus, pero que no significa su muerte, ni mucho menos. Por lo tanto, nosotros hemos evaluado la jornada y hemos emitido nuestro pronunciamiento, tiene algunas fallas, y algunas de ellas son groseras. Quisiera mencionar dos de ellas. Por favor. La primera, la primera es que se ha dejado de lado a los municipios, en la organización, en la concepción de la estrategia, y en la ejecución de la campaña. Hay un pronunciamiento hasta dos de la municipalidad de La Molina, donde señala esto, y reclama justamente coordinación y participación. Y la segunda falla, que podríamos señalar como grosera, es que se ha utilizado el tipo de vacunación centralizada en ambientes de alta densidad. Cuando la ciencia dice, en ambientes de alta densidad, la vacunación tendría que ser casa por casa, durante más días, y usar la jornada centralizada en áreas donde está dispersa la población. Entonces, esas dos fallas son groseras que hay que corregirlas en el futuro. Usted cree, doctor, que con la participación de los municipios, que evidentemente su ausencia ha sido notable, si hubiesen evitado estas aglomeraciones, que en algunos casos desbordaron las propias, el propio diseño de la jornada de vacunación, al punto que me parece que fue en Lince, una persona de ochenta y ocho años que llegó para buscar una vacuna que le permitiese prolongar, ¿no?, la calidad de su vida, acabó falleciendo. Sí, exacto, Renato, como hemos visto, ha habido bastantes reclamos, faltaba, por ejemplo, información, la logística quedó corta, y eso se hubiese suplido con la participación de los municipios. En el comunicado de la Molina, por ejemplo, señala que antes había más lugares de vacunación, y que en esta jornada, al contrario, se han simplificado, y entonces la participación, como ya sabemos en la historia, en la lucha contra las epidemias, siempre es importante la participación de los gobiernos local. Eso ya nosotros lo hemos venido reclamando en la lucha contra el COVID. No puede haber un grupo nada más que participa, desligado del primer nivel de atención, y desligado del gobierno local. Su rayo es que ese sea un grosero error. Además, hay que decirlo porque esto no termina, doctor Palacio Sely, va a tener que hacerse más vacunación contra la difteria, conforme la enfermedad vayan apareciendo más casos, y sabemos también que tienen que darse más indicaciones constantes sobre el tema del coronavirus. El gran drama fue no haber hecho una estrategia localizada, ¿no es cierto?, sino haber tratado de manejar una campaña nacional que no, a todas luces, no funcionó como debiera. Conversábamos, por ejemplo, el otro día con la señora Carolina Tribeli, y nos decía que las organizaciones populares, como comedores populares, ollas comunes, centros comunales, que curiosamente han funcionado muy bien en la sierra, en la costa, no se están utilizando, y deberían utilizarse para empezar, para informar quién debe vacunarse, quién no, con quién empezamos, cuándo, ¿no? Sí, exacto, Patricia, nosotros reclamamos en la lucha contra el COVID-19, y está vigente el gran olvido de la historia, porque la historia está señalada, es la participación de la ciudadanía organizada, adecuadamente dirigida, es la que ayuda a combatir las epidemias, y nosotros hemos tenido acá grandes epidemias como el cólera, y tenemos las epidemias focalizadas como el dengue, y siempre se reitera ese error de dejar de lado las organizaciones sociales de base, hay sumando vasos de leche, comedores populares, hay más de cincuenta mil locales a nivel nacional, que podrían colaborar y contribuir, y en este tema de la vacunación, tiene que seguir naturalmente, porque hay un sinnúmero, las cifras de la inmunización en el Perú, han disminuido, están ahí casi por la mitad, preocupa, por ejemplo, la tasa para la vacuna contra la polio, de tal manera que hay que aprender de los errores, nosotros sabemos que vivimos un momento delicado ahorita en el Perú, tanto a nivel político como económico, y por eso que insistimos en hacer bien las cosas. Nosotros como colegio médico, reitero, ofrecemos el colegio como institución técnica, para poder colaborar en la organización de esta campaña, y poder también, deben ser incluidas además los gobiernos locales. Doctor, dos preguntas rapiditas, una que tiene que ver con los reportes que puedan haber recibido ustedes en el colegio médico, de cómo se desarrolló la jornada en distintas regiones, porque la mayoría de imágenes y casos que hemos reportado básicamente tienen que ver con lo sucedido en Lima, y lo otro es, en una coyuntura como esta, donde estamos todavía padeciendo el COVID, y ahora este brote de disteria preocupante, ¿cuándo debería realizarse una nueva jornada de vacunación nacional? Primero, que la primera pregunta, ha habido un patrón que casi ha predominado en toda esta jornada de vacunación, la desorganización, la apertura de los locales demasiado tarde en varios lugares, y la falta incluso de un apoyo logístico para poder cubrir todo tipo de vacuna por lo que la población creyó, porque hubo bastante expectativa, tal vez el miedo, hizo que la persona quiera protegerse contra esta y otras enfermedades. Entonces, particularidades, más o menos, el patrón de la conducta de la población a nivel de todas las regiones ha sido el que ha predominado y que hemos visto acá en Lima. La segunda, que se tiene que continuar con las jornadas, en el sentido, pero darle un enfoque territorial, sectorizado, convocando a los gobiernos locales, incluyendo las organizaciones técnicas, como los colegios profesionales, las enfermeras tienen cursos de carrera de medicina comunitaria, y se han podido ayudar muy bien en este proceso de inmunización para esta enfermedad de la listeria. Todo esto tiene que ser también convocado de una manera abierta por el órgano rector, y de esta forma contribuir a inmunizar a nuestra población, en este caso contra la listeria, y con otras enfermedades que están ahí, también esperando que se ejecuten los planes de inmunización. Muy bien, doctor Palacios. Ojalá, porque es una inversión de dinero, igual es una inversión de dinero, entonces mejor que se invierta para que las cosas salgan bien, a que las cosas no salgan como debieran, y al final no se consiguen los objetivos. Muchísimas gracias, doctor Palacios. Gracias, Patricia y Renato. Buenos días. Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Gracias.